mis personas auténticas que tal estáis espero que muy bien para que no me conocéis habéis pinchado el videíto me presento yo estoy Belén y este es mi canal de youtube shopping con Belén y aquí vas a encontrar un montón de cosas para pasar ratitos entretenidos hago haul shopping decoración belleza también os hago blogs y os hago sorteitos para haceros felices así que si os gusta el videíto llegas hasta el final podéis darle un like suscribiros que es gratis que no cuesta nada muchísimas gracias las que estáis conmigo desde siempre y las nuevas que pasáis por aquí por primera vez porque os ha llamado la atención la miniatura el contenido pues bienvenidas también al canal os dejo por aquí mi cuenta perfil de instagram belenrodprincess donde todos los días subo fotos de office hago stories donde doy tips consejos también tenéis en el canal un apartado de shorts que son videíto cortos donde doy tips de moda de belleza y en la cajita de información del vídeo también os dejo un enlace donde tengo más redes sociales por si queréis bichear las también lo podéis hacer por ahí el videíto que os traigo hoy de cinco días cinco office lo he basado en la combinación de dos colores y es el rosa y el rojo dicen que el rosa y el ojo patada en el ojo error equivocación rosa y rojo son dos colores que son colores análogos esto que quiere decir que son colores que están dentro del círculo cromático está muy cerquita y eso pues hace que combine muy bien que sean armoniosos que visualmente pues queden muy atractivos así que yo os recomiendo que hagáis combinaciones de estos dos colores rosa y rojo rojo y rosa como combinarlos pues yo os voy a dar una serie de consejillos por si os vienen bien por ejemplo si queréis hacer una combinación así como sutil pues tenéis que coger tonalidades de rojo y tonalidades de rosa más suavitas y combinarlas y esto va a hacer que el outfit quede pues muy dulce dentro de ese toquecillo que tiene el rojo pero no esté rojo carmín ese rojo vermellón ese rojo intenso sino todo más suave más sutil podéis utilizar estampados con la combinación de estos dos colores en print yo tengo un print animal ahí que es un poco rosa rojo y queda bastante bien ya os digo estampados de florecitas rojas rosas quedan también muy chulas y muy divertidas en complementos outfits en color rosa con unos complementos en rojo como zapatos bolso cinturón pañuelo y al revés color rojo con complementos y accesorios en tonos rosas eso es ideal también la degradación de las tonalidades del rojo y rosa en distintas prendas como tipo tie-dye que ya sabéis que son estos colores desteñidos también quedan pues muy bien y si no os arriesgáis mucho a esta combinación rojo-rosa siempre podéis incluir un tercer color que es un color que sea color neutro bien un blanco un negro un gris o un acabado metalizado oro plata así que bueno al final las combinaciones pues las que vosotros os sentáis confortables yo os animo a que las probéis a que hagáis pues combinaciones divertidas cuestiones de experimentar y también pues eso veros y al final a lo mejor os podéis identificar con esta combinación rojo-rosa yo voy a coger de mi fondo de armario tonalidades de estos dos colores voy a haceros las propuestas así que vamos a verlas a ver si os gustan y y y y y y y y ¡Gracias! 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 bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado déjame en comentarios que office os ha gustado más no comentamos cualquier comentario que me hagáis a mí me ayuda a mis personas auténticas porque esto youtube lo tiene en cuenta a la hora de posicionar mi vídeo llega más gente y así pues nos pueden conocer y llegar a esta comunidad y estar aquí con nosotras pues y seamos cada vez más así que yo totalmente agradecida y sobre todo porque es que me encanta hablar con vosotras charlar con vosotras y escribiros así que bueno aquí estoy para lo que necesitéis y que nos vemos muy muy pronto podéis darle a me gusta dejar un comentario si lo compartís os lo agradezco de corazón no olvidéis seguirme en mi cuenta de instagram belenrod princess y suscribiros a este canal si aún no lo habéis hecho podéis activar la campanita para que cuando yo suba un nuevo vídeo os llegue un mensajito a vuestro móvil cuidaros muchísimo que tengáis una linda semana nos vemos en el siguiente vídeo os quiero